ok vídeo número 519 del curso de java en el vídeo anterior fuimos capaces de establecer un fondo de pantalla para el escritorio virtual que nos ofrece el objeto j desktop paint básicamente tuvimos que sobre escribir el método paint component a través de esta estructura constructora listón y tratan ahí ya va a cargar la interfaz como para que tengamos nuevamente la vista a ver qué pasó está un poco demorado esto ya así se ve lo que a mí no me gusta la imagen es los textos esos ideogramas básicamente hacen alusión a una empresa extranjera es muy importante saber seleccionar las imágenes que otra podemos escoger cuál podría ser ésta está chévere si es básica aunque se muestra equipos viejos tan 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 qué tal está normalmente las imágenes para una aplicación deberían ser tomadas por un profesional que sepa escoger las imágenes y que sean actuales para que haya una identificación una correspondencia ésta se ve más genérica no tengamos esa como opción podría ser esa o esta otra entonces voy a descargar esta imagen y aunque esto está en un formato distinto es posible decirle aquí descargar original qué formato nos da aquí jpg la reemplazamos con la anterior listo ejecutamos otra vez no hay nada que compilar únicamente sustituimos el archivo de imagen sólo es tarda un poco porque no se visualiza ahí está vale a ver aunque se ve muy sobrecargada puede extraer la atención algo más opaco más mejor si esto no nos debe es o sea la decisión de escoger una imagen debe ser una que no distraiga está muy sobrecargada la que escogimos hace un momento tan 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 voy a escoger download otra vez ejecutamos y aquí está si se ve bien ok me parece que la imagen anterior dejaba muy sobrecargada la vista iniciamos sesión iván arroba mail.co ubicaré la contraseña se ve bien chévere full ok que más hacemos ahí entonces que otra cosa se nos puede ocurrir para mejorar la apariencia de la aplicación escribamos aquí cambio de la imagen de fondo menos menos cargada listo ok que más que más hacemos aquí listo tenemos la carga de la imagen esto se salió de aquí vaya como lo devolvemos así tan esto lo podemos compactar a una expresión lambda aquí también a ver donde encontremos action action list tenemos esto y optimizamos esto y optimizamos las importaciones creo que es control alt l sí ok un commit que diga optimización de los métodos de eventos esperemos que finalice ahí el commit entonces yo creo que la aplicación prácticamente estaría lista para distribuir para distribuir tendríamos que empaquetarla ok empezaremos a hacer esa averiguación para el proceso de empaquetamiento para que la podamos poner en producción listo solamente eso vale sí dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo vídeo